Este es un set presentado por Alfredo Ewan. 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 ¡Vamos arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Ritmo! ¡Todas las mujeres con las manos hacia arriba! ¡Eso es para mis nenas que se ponen bien activas! ¡Eso! Y también los hombres guapos Con las manos arriba Los hombres guapos también Los feos no levantaron la mano Para que vean Si me escuchan Si o no Y como me contesto si no me escuchan Arriba las águilas de la América Es neta Tenemos americanistas en esa noche todavía Que te ruegue quien te quiera Ya están listos para estos Los quiero ver con las manos arriba Y mirando para acá todo el mundo Arriba, arriba Vamos a organizarlo rapidito Mirando para acá todo el mundo Todo el mundo mirando para acá A ver, para acá Vénganse para acá Los que están en el fondo una vez Vamos a organizar esto rápidamente Vamos a empezar De mi lado derecho Izquierdo de ustedes Estamos listos A ver, con la mano arriba Y nos vamos a ir a este lado Venga Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo ¡Qué bonito! Arriba y abajo Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda Eso Derecha Esa detena Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda ¡Todo el mundo! Sigueame, síganme Izquierda, derecha Left, right Izquierda, derecha Left, right Alos arriba Izquierda, derecha Left, right Izquierda, derecha Left, right ¡Síganme! ¡Vamos a cantar, Renice! ¡Qué qué! Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Lentando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¡Vamos! ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado ¿Cómo dice? Soy herido ¡1, 2, 3, 6! ¡Estoy ahogado! ¡Síganme! ¡Qué bonito, qué bonito! En el olvido, amor ¡1, 2, 3, 6! ¡Estoy ahogado! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Bricando, brincando, brincando, brincando! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, Chikxulup! ¡Venga! ¿Y cómo dice? ¡Eso! Tú sabes cómo te he soñado ¡Ripo, ripo, hey! Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos ¡Eso! Tipo frío y aburrido Un tipo que es un revividor Eso no te pega a ti ¡Cantando Chikxul! ¡Que no lo cante! ¡Venga dice! ¡Come on! ¡1, 2, 3, 4! ¡Eso no te pega a ti! ¡No te digas que no! ¡Y vamos juntando las almas! ¡Y vale, Nebo! ¡1, 2, 3, 4! ¡No te digas que no! ¿Y qué más? Ya no se la sabe, ya está mamado Los aplausos son para todos ustedes ¡Excelente! ¡Buenísima onda! Vamos a poner esta melodía que viene a continuación Vamos a recordar cuando estabas enamorando a tu parejita Y ahorita ya andas con ella Ya te volviste su novio, su novia Esposo, esposa ¡Cántasela! La andabas enamorando Hiciste lo posible por caerle bien al suegro o a la suegra Y ahí estás amarrado Y después charlamos unas cuantas cosas Hubo conexión desde el primer instante ¡Qué bellas, hermosas! Vieras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa ¡Cántale, cántale, cántale! Y te pregunté ¡Qué bonito! ¡De todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas! Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas ¡Una vez más, una vez más! ¡Cántale una vez más, una vez más! ¡La verdad yo sí! ¡A la que decir! ¡Excelente! ¡Poderoso! ¡Qué bien! Bueno, después de que le enamoraste Vamos a suponer en un futuro próximo Te engañó con el primer cholo que se encontró Y después le fue mal Y le cantaste esta rolita ¡Se convulsiona! ¿Qué pasó? ¿Te identificaste? ¡No se vale suicidarse en esta noche! ¡Vamos a irse! ¿Qué onda perdida? ¿Qué onda? Soy tu ex El último De tus amores Me tomé El atrevimiento De mandarte flores Si la recibes Por favor sonríe No llores Y a vez perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp Y eso para mí es nuevo Me da pensar Que podemos Comenzar de nuevo ¿Qué onda? ¿Quién llegó? Ya volví el cabrón A verá que sí Bueno, ya Ya mucha canción Cortavenas Ahora sí A bailarlo Pasito pa'lante Pasito pa'atrás Y la vuelta La vuelta La vuelta Muévenlo La cumbia En mi segunda serie musical Seguimos en actividad En esa noche ¡Ánimo! ¡Ánimo! Quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Que eso es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Y como dice Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo Cantando, cantando, cantando ¡Todo el mundo! ¡Vamos! ¡Chichilú, pueblo! ¡Eso! Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanzar No verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te defenderás Y dentro de mis recuerdos Por hacer mucho llorar Quiero que todos hagamos Palmas ¡Arriba! ¡Que se escuchen las palmas, mi gente! ¡Arriba! ¡Palmas! ¡Arriba! Eso, palmas arriba, arriba, arriba El que no levante la mano tiene coronavirus Yo quiero chupar Y con la mano ya tomar Arriba las mujeres Yo quiero chupar Arriba los hombres Yo quiero chupar Palmas arriba, arriba, arriba Ey, ey, ey Vueltecita, vueltecita Yo quiero chupar Y con la mano ya tomar Yo quiero cerveza Hasta que flote la cabeza No me importaría Y ni se piensa todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos No voy a parar la farra Que decirle a la planchela Que esta noche no se para Que el loco irá madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar Y con la mano ya tomar Yo quiero cerveza Hasta que flote la cabeza Hasta que flote la cabeza Hasta que flote la cabeza No me importaría Mi vida piensa todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana ¡Valece! Muévelo, muévelo Con ritmo En Colombia para ti Sabroso, poderoso Ánimo, ánimo Fuentecita, fuentecita, fuentecita Fuentecita, fuentecita Esa noche grabando el video Fuentecita, fuentecita 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 Se me quita, no es dar mi bandera Yo la levanto y por donde quiera Perder tanto loco hasta que crea El marido ya que fue afuera Vámonos pasitas Qué vale de ser Vamos a bailarla Ándale medio metro Échale medio metro Échale papá Ya llegó el bateolo Ya llegó el rojito Y comía para lobos Así lo baila el tuyo Allá en los Estados Unidos de Norteamérica Que baila el medio metro ¡Faila! ¡Hey! ¡Hey! Se llama la cumbia buena Pasito pa'lante, pasito pa'atrás, venga Esa cumbia buena Báilenla muchachos Esa cumbia buena Báilenla muchachos Muévelo Que prendan la vela Y no den barato Que prendan la vela Y no den barato ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Flash Gordo Flash Gordo Flash Gordo Flash Gordo ¡Solteros arriba! Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, cómrate el palo ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Ay, qué lindo es ser soltero! ¡Manos arriba! Todos los hombres son solteros ¡Aunque se enoje la tóxica! ¡Ay, qué lindo es ser soltero! ¿Tienen sed? ¡Ahorita vamos a regalarle algo que sea por acá! En el baile las pipas me dicen Te soy feo, tío No me importa por qué ser lindo No quiero ser feo Ni tú no es feliz Que te meneo Bueno, yo te redo Porque estoy soltero Porque estoy soltero Porque estoy soltero Porque estoy soltero Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, cómate el palo Si sos casado, cómate el palo ¡Fondo! 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 ¡Eh! Véngase para acá, quizás tequila gratis Véngase para acá sin miedo, tequila gratis ¡Fondo! ¡Fondo! No me importa porque ser lindo, no quiero ti ¿Qué pasó con los solteros? Recordemos esto Atrévete, te desmarte del closet, destápate Quítate el esmalte, deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper, préndete Sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, es it fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te envuelta como máquina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falta como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá Y atrévete Poderoso, venga Arriba en la pista, ok Atrévete Destápate Las chicas guapas con las manos arriba La mujer es arriba Eso, arriba pa' que se cansen Prendete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera Street fighter, fighter, fighter Narayananá Ja Вы Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe a rompe Rompe Rompe, rompe, rompe La mecinita tiene antojo Antojo que que te ve resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato Gato que mata por celar, el vecinito que es tan sato Se tira y lo va a hacer, la vecinita tiene antojo Ojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato Gato que mata por celar, el vecinito que es tan sato Se tira y lo va a hacer, la vecinita tiene un gato Nos fuimos hasta abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba Con la vueltecita, con la vueltecita, se menea Sola, 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 reggaetón del viejito para ti Nos fuimos hasta abajo Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene ayuda pa' tu traición Que subiste mi motivo, que entre razón Que quizás te habrá el oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mienta a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Hay que yo no se compone Otra, otra noche, otra Hay que tú vuelvas con ella Otra, otra noche, otra Véngale, véngale Otra, otra noche, otra Que esos nejolquera Otra, otra noche, otra Véngale, véngale Otra, otra noche, otra Y'all wine up on my body, y'all, wine like it's a carnival, y'all me love the way you wine for me, y'all me wine is so emotional, my body, y'all, emotional, my body, y'all, wine like it's a carnival, y'all me love the way you wine for me. Baby, the line is so emotional, my body, y'all, me love you come wine, yeah. Alza la mano, alza la mano, alza la mano. Alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando. Más arriba, más arriba, muévelo, venga, y dice. Muevelo, muevelo, que sabrosa Muevelo, muevelo, como lo hace Pisa a bailar, ven a gozar Muevelo, muevelo, que sabrosa Muevelo, muevelo, como lo hace Pisa a bailar, ven a gozar Me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda beca Todas las feas a perder su pelea Este caño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con su cosa Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, que sabrosa Muevelo, muevelo, como lo hace Pisa a bailar, ven a gozar Muevelo, muevelo, que sabrosa Muevelo, muevelo, que sabrosa Venga a bailar, ven a gozar Muevelo, oye... Mena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Buena noche en Medellín Tengo una noche en Medellín Y te pago el gino Y te pago el gino Mena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche en Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga Vente pa' que tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada Y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete Todos ya saben que le meten Tú sabes me ando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Mentira, seguimos ¡Manos arriba, chamaco! ¡Arriba! Señoras y señores Vamos a empujar el cielo ¡El puño derecho arriba! ¡Hey! 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 Empujando el cielo ¡Empujando el cielo! ¡Arriba! ¡Y el primero! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Gracias! También se baila con las manos arriba y con la palmita, se vale cantar en esa noche. ¡Ánimo a la pista! ¡Hey! ¡Hey! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor y señores, el día de hoy estamos reunidos con los amigos, con la pareja ¡Excelente! ¡Ánimo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sig Shilú pueblo! ¡Estamos en actividad! ¡Venga! Inyectando dosis de vitamina musical DJ Kyo, DJ Kyo, DJ Kyo, DJ Kyo Bríjale, bríjale, bríjale ¡Venga! ¡Hey! Vamos a hacer el coro de una vez Aquí está el diablillo y este es un desmadre Y al que no le guste ¡Venga a tus madres! Aquí está el diablillo y este es un desmadre Y al que no le guste ¡Venga a tus madres! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Venga a tus madres! 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 ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¿Y dónde están las mujeres que no necesitan a ningún hombre para divertirse? ¡Venga a tus madres! Ellas vinieron solitas a mover el cuerpecito Vamos a ponerle esta canción porque ella baila sola Tu compa que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí ¡Venga! Ella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Y los que no se van a casar nunca ¿Dónde quedaron? Los que vinieron a divertirse en esa noche Las mujeres Los hombres ¡Todo el mundo arriba! ¡Ámenos! ¡Ánimo! 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 ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Ánimo! No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Me agarro Lamentablemente el día de hoy Nos afectó la corriente eléctrica Pero el día de hoy Estamos todos reunidos Para pasárnosla bien Para pasárnosla en grande Hay melodías que merecen cerrar los ojos Levantar la mano Cantarla Disfrutarla por supuesto Y más que nada con una cervecita en la mano Excelente Así que todo el mundo Lo cantamos en esta noche Venga En la máxima tecnología Al servicio de la música Seguimos En acción Las Gordon Versión antro arriba Hay algo que me gusta de ti Y eso es algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco Tu pelo Tu boca Tu vientre Sin tu cara Tu lanta Me vuelve loco Tu pelo Tu boca Tu vientre Sin tu cara Con las manos arriba 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 Palmas Palmas arriba 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 Seguimos Asamándonos Tu y yo Sintiéndonos Pensándonos Y los aplausos son para todos ustedes Excelente Me lleva un buen recuerdo de todos ustedes Esa noche la grabé en vivo Así que próximamente lo van a ver en la página De Alfredo Juan Que también anda por ahí grabando Vamos a bailar ese ritmito Que viene Desde hace ratitos Que me lo estaban pidiendo Un, dos, tres, cuatro Ya con eso Arriba las mujeres Un, dos, tres, cuatro Y con eso también Arriba los hombres vírgenes Que están aquí en esta noche Un, dos, tres, cuatro Señores y señores Como les dije Estoy grabando esto en vivo Así que Vamos a afinar la garganta Y a la cuenta de tres Vamos a hacer un grito Ya estamos listos A la una A las dos Y a las tres Un, dos, tres, cuatro Y arriba Y arriba Y arriba Las manos arriba Cerveza arriba Todo el mundo Vamos a bailarlo Hey, hey Hey, hey DJ de Amigo Primera llamada para DJ Eric Primera llamada Hey, hey, hey Muévelo ¡Sacólo! ¡Sacólo! DJ Diablo Esta es una Buenísima Rola Un, dos, tres, cuatro Eso, eso, eso Síguelo bailando Síguelo bailando Muévelo, muévelo, muévelo Hey Un poquitito de banda Mira nomás Mira nomás que chula También te seguimos bailando Con esto que dice Un, dos, tres, cuatro Segunda llamada DJ Eric Vamos a bailar A lo que está perro Que toda la gente Brinca de emoción Se mueve muy rico Con esta canción Bacamos el ritmo Siente el corazón En la capoleta Y en Rosa Morada Igual en Santiago Hay gente ventada Todos ya se mueven Con gran emoción Bailemos entonces Pasito Perrón Vamos a bailar A lo que está perro Que toda la gente Brinca de emoción Se mueve muy rico Con esta canción Bacamos el ritmo Siente el corazón En la capoleta Y en Rosa Morada Igual en Santiago Hay gente ventada Todos ya se mueven Con gran emoción Bailemos entonces Pasito Perrón Pasito Perrón Vamos a invitar A toda la gente Bonita A las chicas sexys que bailan el pasito Pero con rellenos Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son 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 Poderoso, venga Sabor Vamos a bailar Algo que está perro Que toda la gente rinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Bajamos el ritmo sin el corazón En la capoleta y en Rosa Morada Que bailen Santiago hay gente ventada Todos ya se mueven con gran emoción Bailemos el concertosito perro Vamos a bailar Algo que está perro Que toda la gente rinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Bajamos el ritmo sin el corazón En la capoleta y en Rosa Morada Que bailen Santiago hay gente ventada Todos ya se mueven con gran emoción Bailemos el concertosito perro Vamos a bailar con más al diente, más pegadita la cintura hacia abajo Chicas, el pasito perrón dice Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son 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 Ahora te invito a rellenos a todas las chicas solteras, casadas No casadas, divorciadas, culebreando Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, más arriba Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son 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 ¡Buen, buen, 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 buen! ¡DJ Giorgio! DJ Giorgio, en torno a mesas Señores, señores, hago la tercera y última llamada para DJ Yerick Los voy a dejar en buenas manos que siga la fiesta Todo el mundo a seguir divirtiéndose Ahí está la barra, pasen a comprar su cervecita, las chelas Están más frías que el corazón de tu ex Señor, regresen un ratito Diablillo, DJ ¿Ya se cansaron? No se escucha la bulla Ya se cansaron, señores ¿Se la saben? Que se escuchen Se la saben, ¿sí o no? Ella me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me burlaste Ahora es tarde que yo me rescaté Limpió mis heridas a tiempo Salvo de mi sufrimiento Van a bailarlo suavecito, suavecito, suavecito Venga Estamos transmitiendo en vivo Ahí tenemos a Alfredo Iguán Un sonido especial para él En esta noche, noche de fiesta ¡Bandolera, bandolera! Pero quiero escucharnos, quiero escucharnos ¿Cómo dice? No se escucha Para todas las mujeres decepcionadas ¿Dónde están? Las que no trajeron a su marido Esa noche Las que extrañan a su ex Ahí está su rola Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas tú mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque... ¡Que se escuche! Seguimos, seguimos La fiesta esta noche Ven y salen mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que vuelvas Un hombre que estoy sufriendo Que es muy duro Es la prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón Existe medicina Doctor Eñapina Para todas las mujeres Que tenemos por allá Chicas guapísimas Que esta noche Vinieron a bailar Y divertirse ¿Cómo dice? Y arriba las mujeres gritonas Y la banda de aquí atrás Que no pagó su boleto Que se escuche la bulla La runda esta buena Y contigo Morena Morena Pasando domingo Es que me voy yo Ven bailalo Ay ven bailalo Ven gozalo Ay ven gozalo Que la runda esta buena Es contigo Morena Pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje Dale que no voy No te viajes Báilame morena Que se fue el salvaje Vete el licoraje Y no te merraje Hasta bajo dale Que nos vamos Pa' la guila espana Santiago con los Que guerrillas Dominicana Hace tiempo Que tengo ganas A jugar no es puta cana Tu mamá Juana Y después Si no quieres Lo vamos a seguir El rumbo Por Latinoamérica Repartir De rolin Pinco Porque vinimos Paricial Y no pa' dormir Vinimos Paricial Y no pa' dormir Vinimos Paricial Y no pa' dormir Y no pa' dormir Vinimos Paricial Ven bailalo Ay ven bailalo Ven gozalo Ay ven gozalo Que la runda esta buena Es contigo Morena Pasando domingo Es que me doyó Ven bailalo Ay ven bailalo Ven gozalo Ay ven gozalo Que la runda esta buena Es contigo Morena Pasando domingo Es que me doyó Y un placer Vamos a conversar La banda de aquí atrás Para que lo baile bien cachondo Te deseo Que ahí lo me veo Hoy la agarramos sin miedo Puro cañeo Te piso Te piso Te piso Como close Ya me agarra la palanca Ya después le subo al dos Te la meto en la cocina Y también en el balcón Yo te pongo la botella Pero tú ponme tu pon Me piso Me piso Me piso Es como close Ya le agarro la palanca Ya después le subo al dos Yo no quiero mayatones Yo quiero un chacalón Me pongo la botella Luego te pongo un chupón Y siéntate a Kiki Ponte en el tono del green Ya te sentí a ti Talla tu falda Mi jean Es que tú eres así Te loquera No hay salida Te doy a tomar la chela Pero tú dame saliva Yo no soy refresco en bolsa Pero si te vengo aceptando el topote Caigo el flow El booty El porte Y la que pueda Que soporte No te me acerques Si no traes el flow Mamalón Yo no quiero nada serio Yo quiero plan de llagón Que me bajen las estrellas Y le paso mi calzón Que me ponga la botella Pero también un chupón Dime si tú quieres Papi Ven y baja pa'l canto Que yo aquí Lo que te canto Es un tiro pa'l reggaetón Ven Ponte cerca pa'l rostro Y yo soy el tosco Me dicen mosca Te chupo la sangre Y yo te enrosco Yo no te conozco En el monte Te mosca Te cojo en la cama De prueba de cosco Y me besa con lota Mami No se haga la santa Vente Y bótate Como es que a ti Que te encanta Te piso como Klos Ya me agarra la palanca Ya después le subo al dos Te la meto en la cocina Y también en el balcón Yo te pongo la botella Pero tú pome chupón Te piso Te piso como Klos Ya me agarra la palanca Ya después le subo al dos Te la meto en la cocina Y también en el balcón Yo te pongo la botella Pero tú pome el chupón Yo no te pongo el chupón Te quito el calzón Ya llevo el bellaco Que te canta reggaetón Pa' comerte entera No hace falta sazón Le luce el persi en su pezón Pa' comerte entera Bella que hasta hago Lo que tú quieras Dale negra Que esta noche es pasajera Si le digo cochinada Se le moja la pecera Mami Dime que tú quieres Te bajo tu bellaquera La amiga no le dice na' Dice que quiere alucinar Si ella quiere también se va Encima mía es acrobata Realty for life Te la mata Mami tócame la hoosie Pa' que te coma la pussy Quiero que te pongas bien suci Mami tú meneas las nalgas En el jacuzzi Si tu amiga no quieres Baby dile que tú sí Dime te la tranquila Que tú ya sabes Que yo soy de full Muévete rico Sácame ya cool Nunca se me van las ganas En la sangre Traigo mota y Red Bull Cuando tú te la tragas Se mira cool Mami dale boom boom Mueve ese cu Yo soy tu bellaco Tú eres mi pu Te piso, te piso como close Ya me agarra la palanca Y después le subo al dos Te la meto en la cocina Y también en el balcón Yo te pongo la botella Pero tú pome el chupón Te pido, te pido Te piso como close Me agarra la palanca Y después le subo al dos Te meto en la cocina Y también en el balcón Te pongo la botella Pero tú pome el chupón ¿Qué veniste adentro? No mami lo sé que andas 30 más Uf, uf, uf Qué culote Ese culo debe de cagar Es un juego de reggaetón sucio Uf, qué ricote Algo chulo mami Pégate al poste ¿O qué rollito primavera? ¿Qué rollito primavera? Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Sunny Flow ¿O qué rollito primavera? ¿Qué rollito primavera? Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Me voy a sacar la verga Y dearte de desayunar Arrasme la vomitar Suelta pura leche light Te meto los dedos en el cine de la finota de al final hasta que sientas que te vas a orinar. Tu novio sepa la verga quien sea no está en la lista. Y se la pasa en Instagram tirándole a los artistas. Yo quiero operarte y que salgas en las revistas. Vas a brillar más duro te si andas con el perrilla. Los chicos de aquí atrás lo están bailando bien cachondo. Ya van a quitar su ropa. Y arriba la cumul. Solo, 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 sola, 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 sola. Y el grito de las mujeres que se escuchen. Mucha ropa. Apriétale su chuchú. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo. Ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato. Gato que mata por celar. Y el vecinito que es tan sato se tira y lo van a degorar. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo. Ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato. Gato que mata por celar. El vecinito que es tan sato se tira y lo van a degorar. La vecinita tiene un mini combinao con el tupini. Tiene mantito que en la capa de un tini. Al vecinito le ofrece dos martini. Para las pupilas pecho o comerle un winnie. Mira por la ventana y reconoce el morgue. Sale pa' afuera y dice pa' pasear el yorki. Se pone bien pedunia y el pie por para toda la banda que tiene una vecina bien chismosa. ¿Dónde está la banda que tiene una vecina bien chismosa? Qué malo, malo es ese vecino que se quedó hasta con la tuna del felino. Vino, quinta el vino, se hizo el chino. Cómo se partió el cretino. Pero hay algunos que ya saben la que hay. Si no sabe que iban los globos, todo se te cae. Vueltecita, vueltecita. Vueltecita, mami. Para que lo bailes bien pegadito, bien pegadito. Castígala, castígala, castígala. Ella lo baila. Pegao, 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 pegao. Y el mahón bien apretado. Bien pegado, pegao, pegao. Ella lo baila. Pegao, pegao, pegao. Y el mahón bien apretado. Bien pegado, pegao, pegao. ¡Gózalo! ¡Asústame, asústame! Aquí atrasito, mira ya. Ya están quitando su ropa. Seguimos con el perreo sucio. Las que no tienen papá esta noche. Que vinieron solitas. Rímame tu culo, pero ya. Tiene casa, pero no tiene que llegar. Puta, rímame tu culo, pero ya. Se mueven más ricos las que no tienen papá. Puta, rímame tu culo, pero ya. Tiene casa, pero no tiene que llegar. Puta, rímame tu culo, pero ya. Se mueven más ricos las que no tienen papá. Qué rico te mueves, hija de tu puta madre. Eres una perra, solo falta que me ladres. Ese culo estrolla por la manera en que arde. Un chingo de morros, pero solamente un Daniel. Con la pingona que me cuelga como taco de billarres. Esas chichis están ricas, a Chile y yo las villa. Este reggaetón en la tele no va a sonar. Y si suenas porque soy una verga, no hay más que hablar. Relá, mama, si no mames. Es el colazo de James. Me encanta cuando lo lames. Te voy a dar el farabe. Nadie me cambia los peles ni a los jóvenes titanes. Si te parto el lado no es para que el pito me embarre. Embárramelo todo y escúpeme en la boca. Sabes que nadie como tu papi te provoca. Le gusta meterse coca, es una mada foca. Y está calienta como el agua del popuka. Puta, arrímame tu culo, pero ya. Me casa, pero no tiene que llegar. Puta, arrímame tu culo, pero ya. Se mueven más ricos las que no tienen papá. Puta, arrímame tu culo, pero ya. Me casa, pero no tiene que llegar. Puta, arrímame tu culo, pero ya. Se mueven más ricos las que no tienen papá. Que se escuche la bulla. ¿Dónde está la banda? ¿Y las gatitas? Las mujeres solteras con las manos arriba. Arriba la chica de Sensuelo Pueblo. Ese movimiento de cadera, movimiento sensual en la pista. Seguimos con la fiesta. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos. ¡Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos! Yo soy una loquita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y me meta Lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo a satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la pechaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacila Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita, pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática, tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira, tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la pellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Que se vea el piricheo, que se vea el piricheo intenso en la pista Yo lo conocí en una seta con el combo, metimos en el caos y bailaba con mi atón Mientras estaba moviendo, me se hueleó Gózalo, gózalo 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 ¡Y la vueltecita sexy! ¡Ya se cansaron! ¡No escucho la bulla! ¡Ya se cansaron! ¡Vámonos con esto! Esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Anda, rubí, paso por ti ¿Quiere que le pongamos en la pa' que baile hasta abajo la bebé? Pedimos par de botellas de una tía recuerda que lo hicimos ayer ¿Quiere que le pongamos en la pa' que baile hasta abajo la bebé? Pedimos par de botellas de una tía recuerda que lo hicimos ayer ¡Ah! 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 Ayer, ayer, te muevas muy bien, muy bien. Siente el mal, no lo he hecho a mí. Estamos mil grados, barrenque. Estaba en el de cada morrito. Te ponemos en mis salitas, se excita. Para la fiesta, nunca se limita. Un par de amigas, ponte a la cuadrilla. Venga a su mamá, sabe de mamá. Nunca ven pa' acá, déjate a estar. Nos vamos tú y yo, un día que puga. Siente despedar y comerte tu hogar. ¡Ya se cansaron! ¿Dónde están los borrachos? La gente que está tomando esta noche, que levante la cerveza. Con la cerveza arriba, de izquierda a derecha. ¡Sáquen las celas! ¡Sáquen las celas, vámonos a amar! ¡Nos no hacen las celas! ¡Nos no han ganado, seats! Un poquito de energía esta noche a la pista. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 esta noche y la gente que no pagó su entrada esta noche salud a los de afuerita brincando señores ahora lo que hay en la gente todo la gente la gente Más en Pudino, que es muy machino. Amo y machino, marica nena. Más en Pudino, que es muy machino. Amo y machino, marica nena. Más en Pudino, que es muy machino. Amo y machino, marica nena. Más en Pudino, que es muy machino. Más en Pudino, que es muy machino. Amo y machino, marica nena. Más en Pudino, que es muy machino. Amo y machino, marica nena. Más en Pudino, marica nena. Más en Pudino, marica nena. Y arriba chun chun lú señores Que se sienta el carnaval Y las mujeres solteras, ¿dónde están las mujeres solteras? Con las manos arriba Mujeres solteras Dice Mujeres solteras 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 y la cadera quebraré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junto a bailaré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junto a bailaré y la cintura moveré, y la cadera quebraré Y la cintura moveré, y la cadera quebraré ¡Suscríbete al canal! ¡Solamente le trae la historia! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Dice así! ¡Horrible! ¡Dice así! Hago con mi iguana, hago más mosquitos, hago más pollitos, hago más ballenas, hago como baja ¡Muuu! ¡Pero ustedes lo que quieren es... ¡El gato volador! ¡El gato violador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino un gato y perro! ¡Suscríbete al gato, ¿saben quién es? ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Porque días de canciones! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Dice así! Se los prometimos Que íbamos a bailar de toda esa noche La fiesta de ustedes Chipsulú Pueblo Este es el Chuntaro Style Porque te lo regamos fin y baño de cavidad Este es el Chuntaro Style Este es el ritmo original Porque te lo regamos fin y baño de cavidad Este es el nuevo Chuntaro Style Si sigo para arriba digo pigri pigri pa Si sigo para abajo digo pigri pigri pa Si sigo para abajo digo pigri pigri pa Si sigo digo pigri 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 Pum pum Si sigo digo pigri pigri pa Si sigo digo pigri 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 pa El silencio es la pura sabrosura El silencio es la pura sabrosura El silencio es la pura sabrosura Que se sienta el carnaval Si sigo para abajo digo pigri pa La crema de cavidad ¡Alegria de Goyó! ¡Es divertir el verano! ¡Alegria de Goyó! 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 ¡Alegria! 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 ¡Alegria El baile prohibitiza no. Aguas. No te vayas con el torito. Cuidado el freno. Estamos de fiesta, fiesta chuchulú pueblo. Y el aplauso señores, que se escuchen. ¡Gracias! Un saludo especial para la banda de Tissimín, que nos visita. Ahí viene el toro, lo que yo quiero historiar. Que salga el toro, ahí viene el toro, que lo quiero capotear. ¡Y las manos arriba! Con una vaca, un chico. Que se escuchen las palmitas con las manos arriba, manos arriba. Estamos de fiesta, señores. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el abolato vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque de chiblo y se paran. ¡Si les aviento el sombrero, ya verán cómo repara! ¡Ay, ay, ay! Mamá, por Dios, por Dios, que borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque el quelite. Después el otro te pido, y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mamá, por Dios. Estamos transmitiendo en vivo para la página oficial de Alfredo Guao. ¿Ya se cansaron? ¿Dónde están las mujeres que son vírgenes? ¡Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba! ¿Dónde están los tesoritos? Especialmente para toda la comunidad que está por allá. ¡Eso! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para que lo baile suavecito, suavecito Con las manos arriba y las palmitas Suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Que se vean manos arriba En la palmitas Manos arriba y aplaudiendo Manos arriba y aplaudiendo Vamos a bailar esto Cumbia, cumbia Habla más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti Tu poder sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti Tu poder sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti El abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti El abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de todo se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Para que se escuchen las palmas Para que no se le cae el golpe a la negra porque se moja Y negra malestar Y negra malestar Y negra malestar Y negra malestar Cumbia con un bote de cerveza Y negra malestar Cumbia con un bote de cerveza Se baila el cabrosito poniéndolo en la cabeza Se baila el cabrosito poniéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme pa' que no te mojes Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Con un bote de cerveza Ya vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Ya naciendo una rueda Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Y negra mueve el bote pero dale la cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza El bote de tucca Deja fluido sabroso Y negra mueve el bote pero dale la cerveza Con un bote de cerveza Y esto es pa' que lo vos en canto esperas allá en Cancún Manos arriba, manos arriba y aplaudiendo Que se siente la alegría No escuches el grito ¡Ey! Música 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 Y ahora, presentando a la líder del día moderno en la entertainment móvil. Un poco de cerveza por allá, aprovéchale. Ritmo, ritmo. Moviendo la cadenita, moviendo la cadenita, venga, anima a la pizza. El trinco nunca se va a parar. El sistema está realmente se va a quedar malo. Todo el mundo en el estilo de la comida. Bomba y huay, bomba y huay. El y congala, congala. Bomba y huay, bomba y huay. El y congala y congala. Muevelo. Aja. To the groove. Sabor. Bomba y huay. El y congala. Venga. It is party time. Time to huay. Bomba y huay. El y congala. Con la vueltacita, con la vueltacita. Venga. Se menea, se menea, se menea, menea, menea. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Como que a las chicas les falta más velocidad, eh. A mover la cadera, dice. Dos, tres. Vuelvanos, eh. ¡Pumpa! ¡Pumpa! Poderoso, poderoso Todo el mundo se pone a gozar con este rico rico Las chicas no se van a sentar cuando están conmigo Si te duele el corazón porque algo me dejó Cuando sientas la sensación te olvidarás de todo Así, 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 se baila así, 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 así Se baila así, así, muévelo Cadera, cadera Se juntaron el Diablillo y Super G Y sacamos esta rolita para ti ¡Folo! Ya regresó D-General Super G En la música D-G Diablillo Muevelo, muévelo, muévelo Sabrosito Báilame, punta, nena Báilame, punta, rock Muévete en la cadera Muévete sin parar Báilame, punta, nena Báilame, punta, rock Date una vuelta, vuelta Vamos a gozar Vénganse para acá los borrachos y las borrachitas Acérquense para acá, acérquense para acá Allí a lo lejos casi no los veo Cs a ver, si sabe Pe общем, sí sabe La cintura y la cadera La cintura y la cadera La mujer del peloteo Se gusta la caña La mujer del camisero ¡Aquí, no! La mujer del peloteo La mujer del peloteo La mujer del marinero quiere álgame La mujer del carácter Sienta en élame La mujer del chofer Quiere palanca, ay, men Y la mujer del herrero Quiere hierro, mes La mujer del estranjero Quiere sony, men La mujer del futbolista Quiere un gol, ay, men La mujer del panadero Quiere su banquete Y la mujer del cantinero Quiere un trago, men Si te gusta el barca La mujer del pelotero Te gusta la caña La mujer del carnicero No pide pistola La mujer del patrullero Ni la del gomero Ya me está pidiendo fuego ¡Juega! 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 Yo quiero que todo el mundo Voltee para acá Todo el mundo mirando para acá Los que no se han cansado Mirando para acá Todo el mundo Mirando para acá Chin, chin El que no voltee para acá Venga Con la mano arriba Con la mano arriba Mirando para acá Todo el mundo Mirando para acá Todo el mundo Es más, acérquense aquí En el centro Todos una vez Ya estoy en mi última serie musical Acérquense para acá Vamos a seguir Poniendo música Divirtiéndose en esta noche A ver Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Mirando para acá Con la mano arriba Todos con las palmas Todos con las palmas Todos con las palmas Y esto se baila así ¡Pa' atrás, pa' 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 atrás Saltando, 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 saltando Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante Y ahora A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Esa es su derecha, compadre A la izquierda, a la izquierda Eh, te engañé A la derecha, a la derecha, a la derecha Esa es su izquierda, hombre ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Va adelante! 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 Palmas, palmas, palmas Una boya Y ahora En un pie, en un pie El gordito no puede Si se puede Y dice, en el otro, en el otro, en el otro ¡Mira la gordita! ¡Va atrás, va atrás, va atrás, va atrás, va atrás, va atrás, va atrás ¡Venga! ¡Va adelante! Los aplausos son para todos ustedes que ven que bailen en esta noche, ¡excelente! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Anda dice, nos está aprendiendo! ¡Ah, ha! ¡Vamos, aaaaaaay! ¡Vamos, aaaaaaay! ¡Dije de Luis intentó! Flash Gordon Quarterback de Nuevo Jets Flash, Flash Flash, 42 El baile del Gavilán Este es el Chuntaro Style Porque canto regamo fin y bailo de Gavilán Este es el Chuntaro Style Este es el ritmo original Porque canto regamo fin y bailo de Gavilán Este es el nuevo Chuntaro Style Si sigo para arriba digo pigri pigri pa Si sigo para abajo digo pigri pigri pa Si sigo para abajo digo pigri pigri pa Si sigo digo pigri 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 El silencio es la pura sabrosura El silencio es la pura sabrosura El silencio es la pura sabrosura Este es el Chuntaro Style Porque canto regamo fin y bailo de Gavilán Este es el Chuntaro Style Este es el ritmo original Porque canto regamo fin y bailo de Gavilán Este es el nuevo Chuta p력 en el estilo Si sigo pa' arriba, digo picarase pan Si sigo pa' abajo, digo picarase pan El silencio es la pura sabrosura El silencio es la pura sabrosura Bueno, sabrosito El silencio es la pura sabrosura El bailecito del Gavilada quizá, venga Rico 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 Tete, baile, tete, capilán Para todas las monjas que la quieran cutorear Se baila con los brazos como si vas a volar Después aterrizamos como lo hace el Gavilada Tete, baile, tete, capilán Una bola del palazón me lo quisieron volar El ritmo que yo traigo es este ritmo leitonal Porque todas mis rolitas grito Te escuchas en tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos como siempre con tu una Es Gavilada, Gavilada, Gavilada Te escuchas en tu barrio Ya me encuentro en la recta final de ese evento Vamos a aprovechar la música, señores y señores Seguimos en acción Muévelo, 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 dice Los chicos de barrio se quedaron Y agarra tu parejita Un poquito de salsa ¡Ánimo! ¡Hey! No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que tosa sensación No tiene trato pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que tosa sensación Sabor, aquí está la salsa con changa y rap que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó entre los actores gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices la antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor Chaval, no hay que llorar Chaval, hay que vivir cantando Y la vida es un carnaval, sabrosito, poderoso, venga Ritmo Flashdork, quarterback Flashdork, quarterback Y la vida es un carnaval Salsa Oh, hay que llorar Y la vida es un carnaval 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 Se metea Se metea 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 Goza con fiebre latina Eeehhh Y el leguito de la salsa Goza con fiebre latina Y el leguito de la salsa Que te pone calientito Con su zon y su guaracha Que te pone calientito Con su zon y su guaracha Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Poderoso Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Soy un chapiebre latina con el negro de la salsa Que te pone calentito con su son y su guaracha Ay, ay, para ti mi negra linda Ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, y este afrodito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Baila mi son caliente Goza mi bella linda Ataca mi rubia hermosa Esta tu barachita Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, esta fronito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Y esa melodía por supuesto es para todas las mujeres Porque ellas lo bailan y lo cantan con mucho sentimiento Ay vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo comportarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir ¡Ey! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Escándalo! ¡Escándalo! Es un escándalo ¡Escándalo! Es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Es un escándalo 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 Bla, bla, bla Es un escándalo Es un escándalo El siempre anda conmigo donde quiera Voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Al estilo tropical Venga Él me lleva donde quiera Pasito pa'lante, pasito pa' atrás Viene ¡Fuega! ¿Sorita? ¿A la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón ¡Uy! ¡Uscuta! ¡No me digas! ¡Es tan afortunado! ¡Ay, ya no vea! El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? ¡Es la cumbia sabrosa! ¡Venga! ¡Ese viejo si es de buena! ¡Ey! ¡Ey! Me gusta el mismo así Y el de abril ¡Fuego! Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien talón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Es una preocupación Cumbia 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 tan entregada Al viejo del sombrerón Pasita pa'lante Pasita pa'lante Pasita una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Panel largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piroco Y me toca el pito Panel largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piroco Y me toca el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Ya me tiene bañada Y con el pi, pi Con el pi, pi Con el pi, pi Con el pi, pi Me toca el pito Pi, pi Me tiene bañada Con el pi, pi Me toca el pito No me toques, no me toques, no me toques No me toques, no me toques, no me toques ¡Cumbia! Deje, les cuento algo mi raza Que mi mujer me invitó a su casa Tenía un pachangón Cuando llegamos me dijo pasa Ven, toma asiento, estás en tu casa Ten un caguamón Y sentí, sentí, sentí Una mirada extraña Lo vi, lo vi, lo vi Qué feo me miraba Kevin, Kevin, Kevin Lo llamó mi amada Mami, mami, mami ¿Quién está en la sala? Ven, te presenta a tu nuevo papá Venga mi niño, quiere pa' pompa Venga mi niño, como lo que yo ¿Por qué donde papá suya yo? Venga mi niño, abajo, becho Tú la de papá joya yo Venga mi niño, como lo que yo Tú la de papá joya yo Venga mi niño, abajo, becho Tú la de papá joya yo Me compraste huevito chopecha Me compraste huevito chopecha Huevito chopecha Huevito chopecha Con los hermanos R-R-R-R-R-R-R-R Río Tenía un pachangón, cuando llegamos me dijo pasa Ven toma asiento, estás en tu casa, te nunca hago amor Y sentí, 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 la casa extraña Lo vi, lo vi, lo vi, que feo me miraba Kevin, 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 lo llamó mi amada Mami, 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 quien está en la sala Ven te presenta a tu nuevo papá Venga mi niño, como lo que yo Más papadrazo Venga mi niño, abajo, bello Venga mi niño, como lo que yo Venga mi niño, abajo, bello Excelente, poquito más de cumbia ¡Ánimo! ¡Cumbia! Saludos, Memo Vázquez, Gozuna, hasta Palenque, Chiapas La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla El guará pues merezó Pa' la llenadera 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 Yo no tumbo caña Que la tumbe el viento Yo no tumbo caña Que la tumbe el viento Que la tumbe Juana Con su movimiento 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 El sabor tropical Los grandes Y va para que goce Muchacha Los grandes de pilón La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla El guará pues merezó Pa' la llenadera El guará pues merezó Pa' la llenadera El guará pues merezó Pa' la llenadera Primera llamada DJ Eric Primera llamada Pa' la llenadera Órale La piña madura La piña madura La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla El guará pues merezó Pa' la llenadera El guará pues merezó Pa' la llenadera Guau La cumbia rapidita Excelente Voy a poner una rolita más Hago la primera y segunda llamada Para DJ Eric Vamos a poner una cumbia Por acá otra Ya para finalizar mi serie Y esa melodía que viene a continuación Es de un artista que salió de Canasín, Yucatán ¡Excelente! Aquí está Paleta que está pegando fuertísimo ya Desde el año pasado empezó a salir como solista Y ya subió como la espuma ¡Excelente! Aquí está el Cangrejito de Paleto ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Buenos días! Dice A mí no vira la playa Y se puso su bikini todo a rayas Como su brodeador También el asador Y la cerveza se supuso bien helada Disfrutando de la música en la radio Que se acerca un bonito Cangrejito No nos miró Luego me sonrió Y que se pone a bailar ese pasito ¡Ven! ¡Venadito! 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 ¡Venadito como baile Cangrejito! De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cintura Al compás de este pasito De ladito, de ladito, de ladito De ladito como baile Cangrejito De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cadera Al compás de este pasito Y hasta la bella Córdoba ¡Venadito, de ladito, de ladito! ¡Venadito! 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 ¡Venadito como baile Cangrejito! ¡Venadito no te teme! ¡Venadito como baile Cangrejito! Descendido como baile Cangrejito ¡Ahora! ¡Qué ladito tú no bailas! ¡Cuidado que Todo Poderoso me los bendiga! ¡Muchísimas gracias! ¡Excelente! Así que señores y señores Los voy a dejar en buenas manos Por supuesto Con DJ Eric Sigue un ratito más ¡La música! J.J. Gavli Gav Ya, 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 jucoo, jambú Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Put me up, put me down Put my feet back on the ground Put me up, shake my heart ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!